Luego de cayerse registrar un enfrentamiento en la carretera Sacazonapan-Otzoloapan entre uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y supuestos integrantes del crimen organizando, donde el saldo que arrojó el intercambio de balas fue de cinco presuntos delincuentes abatidos y un elemento de la SSC fallecido, identificado como Amado Sánchez Mata. Hubo un enfrentamiento en el municipio de Otsoloapan. Se da el enfrentamiento y vuelvo a insistir, cae el compañero abatido. Este viernes se llevó a cabo un homenaje en las instalaciones de la SSC, donde sus compañeros y familiares despidieron con honor y orgullo el féretro de Amado Sánchez Mata, quien muriera en cumplimiento de sus labores. En compañía del secretario general de gobierno, Efraín Rojas Dávila, el titular de Seguridad Ciudadana, Damián Canales Mena, reconoció el trabajo del uniformado caído y de los elementos estatales. Dijo que es digno de reconocer el esfuerzo de los policías, entregan todo su empeño y arriesgan su vida por defender a la ciudadanía. ...orgullosos porque no todas las personas están dispuestas a entregar su vida para garantizar la seguridad y la tranquilidad de su serenidad. Después de dar el pésame a la familia del elemento caído y concluir la ceremonia, Canales Mena reiteró que en el Estado de México no se dará ni un paso atrás para combatir a la delincuencia. Para Cuadrati Noticias, Luis Albiter.